La montaña más mítica y famosa que existe en el ciclismo acogía la llegada de la decimosegunda etapa del Tour de Francia, el Alpe d'Huez. La jornada más esperada acabó siendo la más vergonzosa por culpa de algunos de los aficionados, cada vez más cerca de los protagonistas. En esta etapa además llevaban bengalas y botes de humo que hacían prácticamente imposible la visibilidad de los corredores. A pesar de que la policía francesa extremó las precauciones, un espectador intentó agredir a Chris Froome en plena subida. Buscaba tirar al suelo al ganador de las últimas tres carreras, aunque el británico aguantó el tipo y pudo terminar la etapa. El que sí que se fue al suelo fue Vincenzo Nibali, a solo 4 kilómetros de meta. Entre el humo de las bengalas, la primera impresión era que la caída se produjo debido al choque con una moto de la organización, pero este vídeo desvela que no fue así. La causa fue que su manilla se enganchó con lo que parece ser la correa de una cámara fotográfica. Los aficionados presenciaban la etapa por delante de la barrera, una imprudencia demasiado cara para un deportista que dedica meses en preparar la carrera. Con ayuda, Nibali consiguió subirse de nuevo a la bici y terminar la etapa, pero el ciclista italiano confirmó posteriormente su retirada del Tour. Me confirmaron la fractura de la vértebra. Mañana volveré a casa para un periodo de recuperación. Uno de los favoritos al Mayotte amarillo se queda fuera del Tour de Francia en una de las etapas más vergonzosas para el ciclismo.